...de todos los años a personajes del carnaval que puso su trayectoria o su trabajo, pues se lo merecen a lo largo de mucho tiempo. En primer lugar, se va a hacer entrega a nuestro pregonero, don Antonio Valdiria de la Insignia, de la Peña Cine Cómico. Va a hacer entrega de la misma nuestra concejada de Feliz Vierta, Juan Atlas. ¡Ay! ¡Me vayas! ¡Y ya la vayan! ¡Me hecha encima! ¡Ya ven! ¡Aquí va! Bueno, la segunda insignia va para la diosa del carnaval, que a su vez es personaje popular de nuestra Peña. Le va a pasar como al pregonero. ¿Está la diosa? Susana González Benítez, por favor. ¿Dónde anda? Ah, pues está aquí. Puede hacer entrega nuestro presidente Paco Díaz, que quería hacer la entrega él personalmente. ¡Ya, pues está aquí. ¡Ya, ya! ¡Ya, pues está aquí! ¡ REAL sample. Gracias. Pegazos y abrazos de nuestro presidente. No, no ha puesto pegada ni nada, ¿eh? Bueno, ya, la siguiente insignia va para don Rafael Díaz García. Pues a él le llaman el sevillano los amigos. En agradecimiento por su colaboración con las distintas hadas y en particular la de esta peña. Como empleado de la brigada de Beria y Fierta. Entrega el justísimo señor alcalde, don Ignacio Landau. Solo unas palabras para todos. Esta insignia es para un trabajador del grupo que siempre hace que todas las bases de cualquier actividad cultural o cualquier actividad lúdica o cualquier fiesta en la calle sea posible. Como verán, lo están respaldando todos los compañeros. Y es el grupo que al final permite que todos los rincones de Algeciras donde hagamos algo sea posible. Por su trabajo callado siempre. Por un trabajo que además pasa la mayor de las veces desapercibido. Pero si no fuese por ellos, la verdad que sería imposible, ¿verdad Felipe? Así que él es quien va a recibir, pero en todos los demás tienen el cariño de los que sabemos que son la base para poder tener toda esta actividad. Muchas gracias. Quería que la brigada al completo subiera arriba para apoyar a sus compañeros. Entre ellos está mi amigo, entrañable y hermano, Rebolo. Gracias. 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 Mucha gente está aquí esperando ya.